Campanas de Navidad, guirnaldas, centros de mesa, las clásicas esferas de colores para el arbolito, ángeles, las tradicionales figuras del pesebre en varios diseños y tamaños, luces y velas. El espíritu navideño llegó a varios locales comerciales ubicados sobre la avenida Carlos Antonio López de Ciudad del Este. Los productos están en las góndolas desde los primeros días de este mes y ya se están vendiendo. Aunque el rojo y el verde siguen siendo los colores predominantes de la época, otros tonos se imponen en la decoración navideña. Este año los decoradores recomiendan utilizar colores fuertes y de contraste. Lo tradicional nunca sale de moda, pero este año la tendencia están en los colores más fuertes. La combinación por ejemplo del fucsia con un toque de lila, el fucsia con el verde, tenemos el naranja con verde, tonos así bien fuertes. La novedad son las cintas LED que funcionan a control remoto. Los vendedores exponen el producto en las calles y explican que son más resistentes, son menos peligrosos y consumen menos energía eléctrica. Es la primera vez que lo veo. Y ya control remoto. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, mi nuevo. Ahí hay otro movimiento. Ajá. Cuando, por ejemplo, le he hecho completo el inyectamiento para control remoto, para la electricidad, ya le digas, además, he hecho completo y te voy a hacer 350 mil dólares. ¿Le hable y haré, le costan, das él a un año? Es para un año. Cuando es que tú usas, hace un live, ¿cuáles cinco o diez años? A pesar de que el movimiento comercial sufrió una recesión importante, los comerciantes mantienen su optimismo ante las ventas de fin de año y apuestan por los compradores locales. Ya estamos trabajando desde el primero de octubre con las luces navideñas y ya estamos vendiendo diariamente, como te digo, a algunos minoristas y a más mayoristas que ya vienen a llevar para vender en otras ciudades. El espíritu de las fiestas de fin de año ya llegó incluso a las estanterías de supermercados y autoservicios de la ciudad que ofrecen todo tipo de artículos con motivos navideños.